No me digas que piensas en él, con lo mal que te fue Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido, no como si yo no Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no estás sola Que yo soy el clavo, que sé ese clavo, y dile que sé Yo llevo la cuenta, sé la quinta vez, pero no le entiendo porque no lo ves Tu casa más era buena para estar con él, tremenda mujer, para estar con él Y si tú buscas cuarente porque yo me borracho, ahora te quiere pero mañana voy a hacerte daño Por ese mojo no llores, deja que yo te enamore Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido, no como si yo no Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no estás sola Que yo soy el clavo, que sé ese clavo, y dile que sé Con mis labios quiero recorrer, cabeza así en tu piel, hasta lo que no se ve No me digas que piensas con él 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 Y si te busca cuarente porque yo borracho, ahora te quiere pero mañana voy a hacerte daño Juegos no llores, deja que yo te enamore Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido, no como ese idiota Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no estás sola Que yo soy el clavo, que sé ese clavo, y dile que sé Y dile que te amote, te amote I'll be like shaking the remote I'll be like shaking the remote I'll be like shaking the remote Con el bra, con el bra Oh my God A la boca A la boca P clothing Escrib到 I'll be like shaking the remote A la boca Gracias.